Con Prensa Libre yo viví la llegada a la luna. Yo viví el cambio del milenio. ¿Y tú, qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Prensa Libre Prensa Libre, desde hace 60 años trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Prensa Libre, José Carlos García Méndez, Walter Roberto Arriola Vélez, Magno Roberto Padilla Zúñiga. ¿Qué visualiza usted ya del primer rival? ¿Ha podido ver algo ya de él mismo? Claro, claro que vimos bastante. Vimos bastante. Puedo decirle que son muy grandotes, realmente muy grandes. Son veloces, son equipos que le falta picardía, pero tienen mucha velocidad. Tienen un juego bastante técnico, ¿no es cierto? Pero ahí estamos, para pelearla. Después nosotros dos no tenemos absolutamente nada. No nos hemos preocupado mucho tampoco. Porque lo vamos a ver allá. O sea, que vamos a tener la suerte de ver el partido de ellos. Y de ahí vamos a ir viéndolo de a uno a los rivales. Previo a lo que se viene, esa gira importante en Sudamérica, ¿cómo visualiza los rivales que va a tener? Bueno, jugar contra Uruguay y contra Argentina, evidentemente, ellos siempre son campeonatos, son posibles ganadores del campeonato. O sea, a nivel mundial, Argentina lo ha ganado, Uruguay ha estado por ahí. Y a nosotros nos sirve. Nos sirve, vuelvo a repetir lo que dije recién, para testear a ver hasta qué nivel estamos. Profe, ¿qué conclusiones le quedan del partido de agrante municipal? Bueno, bien, bien. O sea, evidentemente que estos chicos tienen un nivel diferente de preparación, de dinámica, a lo que se juega normalmente dentro del campeonato guatemalteco. Buenas tardes. Gracias.